Buenos días, buena gente. Soy Padre Juan Tepfer, páraco de Nuestra Señora de Guadalupe en Colorado Springs. Era la noche buena del año 1896 cuando llegó un jovencito, se llamaba Barney Casey, a la puerta del Monasterio de los Frales Capuchinos en Detroit, Michigan, para vivir su primer año con ellos como un novicio. Barney no estaba seguro que estaba en el lugar correcto para él, pero la Virgen María le afirmó dentro de sus oraciones que sí, su ocasión era para ser un frale Capuchino. Durante la noche, de repente, Barney escuchó música acercando a su cuarto de a medianoche. Noche de paz, noche de amor. Se levantó Barney y abrió la puerta, y vio un grupo de frales Capuchinos alrededor de su puerta, con velas encendidas y con incienso, cantando las alabanzas del Señor recién nacido, Cristo Jesús, y lo invitaba a acompañarlos a la capilla para celebrar la primera misa de Navidad. Y dentro de esa misa, Barney escuchó las palabras del profeta Isaías. La gente que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz brillando sobre ellos. Escuchando esas palabras, Barney tenía confianza que sí estaba en el lugar correcto para vivir su ocasión. Mis hermanos en Cristo, en este tiempo, tal vez nosotros también. Estamos pensando que estamos viviendo en medio de tinieblas, con problemas políticos, con la pandemia, tal vez con desafíos en el trabajo o dentro de la familia. Pero en medio de todo esto, hay que recordar que la luz de Cristo está brillando con fortaleza en medio de nuestra vida. Realmente en el día de nuestro bautismo, Jesucristo llegó para vivir en nuestro corazón. Nos traía su santa luz. Y esa luz de Jesucristo brille en el corazón de todos los bautizados nosotros. Y hay que confiar en esa luz de Cristo, en su presencia, en nuestro corazón y en nuestra vida. Él nos concede la fortaleza para seguir adelante, confiados que Él siempre está acompañándonos en nuestro camino de fe. Como Barney se cambió a ser Padre Salano, nos ha enseñado. Es importante en nuestras oraciones confiar que Dios va a responder. Hay que agradecerlo de antemano por sus bendiciones. Nosotros, Frayles Capuchinos, están rezando por ustedes y estamos agradeciendo al Señor de antemano por las bendiciones que ustedes van a recibir. Dios los bendiga.